cambiamos amigos pues gracias por estar con nosotros hoy hoy en la acústica continuando con estos años de puede ser lo que vamos de la pandemia usted ya sabe cómo va caminando esto cuídese nada más y déjenme decirle que hoy tengo conmigo a un buen amigo un gran amigo alguien que tiene mucha historia de durango en la zarzuela en la música en el teatro escritor creador este en los en los cómo se llama que creaban vestidos para exposición diseñador francisco cazares usted lo conoce es un personaje que yo admiro mucho el respeto siempre como sea como él me conoce como él porque ya me conoce mucho pero siempre llegó al respeto hasta hoy de este gran personaje que tiene mucha historia de imagínense nada más él estuvo en el movimiento del 68 que y él estuvo ahí presente tantas verdades que se han dicho y realmente pues bueno si ya pasó la historia pero alguien tuvo la culpa de todo eso exactamente alguien alguien se rajó y todo lo que se dijo en aquella época está escrito también a todos traidores muchos varios traidores hubo y pacho estuvo ahí pero mire no 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 estuvo ahí y vio todo eso yo todo eso todos sabemos que hubo un traidor y se rompió toda la línea todo lo que en durango jamás se había visto yo creo creo yo nunca se había visto algo tan grandioso de que todo el pueblo respondió porque ahora no respondemos pues porque no nos responden tampoco 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 no nos responden no hay ese apoyo hay muchos traidores de nuestra sociedad a que que no no traidores que tenemos miedo o tienen miedo es gente que no quiere ayudar a los demás así así es como podemos hablar con francisco francisco cázares que te doy la bienvenida francisco pues muchas gracias por la invitación a ver que podemos recordar de nuestros viejos tiempos y como no tiempos de la juventud de que recién cuando entré al instituto juárez que nos pelaban y luego nos enchapopotaba luego nos amarraban lazos en las manos y nos traían desfilando por todas las principales calles del urán oye francisco porque la gente que los jóvenes que están escuchando ahora están escuchando ahora no se imaginan aquello era otra historia de la francisco sí pero una pregunta como era el proceso de de embarrarlos que hacían los pelaban nos pelaban bueno primero los correteaban sí y luego nos pelaban sí luego nos enchapopotaba con una brocha sí nos ponían como grilletes pero del mismo lazo uno tras otro y hayamos hileras eran tres hileras y a la parte de delante iban los músicos sí sí y nosotros íbamos desfilando terminábamos de desfilar y y todavía teníamos que estarnos ahí para que nos viera la gente se riera de nosotros y luego ya nos retirábamos a desfilararnos con con aguarras o gasolina con lo que hallábamos oye pero como cuánto duraban con 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 la piel lastimada no bueno yo nunca sentí eso no no yo yo sé el cáncer de porque cuando yo estuve en la prepa ya hace años me acuerdo que dos veces me cargaron con todo el alma me cargaron bien feo me caí yo creo que la primera vez me caí en la prepa nocturna me acuerdo que caí así como de boca pero no me agarraron porque en ese tiempo pues era como un atleta no jugaba mucho fútbol pero a los que agarraban pobrecitos sí no yo mancito yo me dejé agarrar no 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 para que le buscaba se sabía cómo era oye pero cuál era el fin de eso francisco eh inicio sí sí ese era el inicio de de bueno integrarte al instituto porque se era instituto sí y hacer parte del instituto juárez oye pero por ejemplo todos los que ya ves que el tecno también tiene sus represalias con la universidad juárez bueno las represalias con el tecnológico es esta muy vieja antiguamente había un estadio acá por la salamedas y en ese estadio terminaban los desfiles entonces en ese desfile entró el tecnológico y fue una rechifleta de lo que era del juárez entonces dieron la vuelta y se quisieron enfrentar y venían corriendo se atropezó uno del tecnológico y se enterró la bayoneta entonces murió y decían que los muchachos de la universidad eran los que lo habían matado y no fue así fue un accidente que cayó el muchacho y en eso en el desfile del 20 de noviembre iba la banda del instituto juárez y todos los estudiantes marchando con rifles igual entonces entró la banda de guerra del tecnológico entre las filas llegando a donde estaba la banda emparejada la banda del instituto empezaron a destruir los tambores con las baquetas los técnicos los universitarios no metieron las manos para nada porque sabían les dijeron que no se metieran que era por lo que había pasado anteriormente y de ahí empezó la tirria después este Canito no sé si lo recuerdo es Cano que tenía un jeep no él como era también medio especial fue y mató a la burra ah andale cuéntanos eso porque yo también quiero saber por qué mataron a la burra por las rencillas que había oye y luego y qué pasó o sea cómo la mató el señor con rifle él tenía un jeep entonces pasó por el tecno por la parte de atrás andaba la burra comiendo y ahí la cazó y qué le hicieron nada y creció más el odio pero no, no, no se supo quién había sido ándale estaba en la primicia amigo Francisco sí fue creo que es el doctor no creo que es Hugo Cano pues no sé si el doctor en general bueno tal que fue él y mientras tanto ya quisieron este evitar ya todos los conflictos y duros tiempesitos sin desfilar el instituto pero tenía que hacer otra cosa entonces como no falta quien haga memorias y todo había un muchacho muy inquieto que se llama Maclovio Nevares sí sí me acuerdo algo que sí me acuerdo no haberlo escuchado sí entonces a él le gustaba mucho el burlote el baile el canto y empezamos se empezó a hacer un burlesque estudiantil donde se invitaba a varios muchachos que supieran bailar cantar y que se atrevieran a vestirse de mujer para salir en el burlesque ahí nacieron los burlesques para variar ahí entro yo oye pero los burlesques antes estaban fuertes ah no sí el burlesque era una crítica directa seca hacia el gobierno con todos sus errores y todos sus defectos y todas sus rateriadas y todo lo que hacía sí entonces este había escritores obvio entre las mismas razas a mí me gustó y entré a bailar a mí como me gustaba mucho bailar entonces Maclovio me dijo bueno tú vas a imitar a las bailarinas de moda ya o sea Tongo Lele yo que nada más ya mi mechonzote blanco de bikini y este mi primera vocación fue un striptease que ahí me sucedió un detalle medio especial ahí perdí a la novia ya porque me tocó bailar un striptease me quité el vestido lo aventé y luego este unas bloomer también me los quité y las aventé y luego la espalda me quité el brasier le di la espalda al público lo agarré le di vuelo y lo aventé y le cayó en la cabeza a mi novia hasta ahí hasta ahí llegó el noviazgo oye pero ¿tenían represalias por eso? porque ahora ya ves que no ya hace nada no no pasaba nada no es más yo que hasta los funcionarios iban los políticos se agotaban las localidades si primeramente bueno en el cine Alameda hubo varios ahí me sucedió un detalle en el huele patas huele patas ahí me sucedió un detalle en esa ocasión me tocó ser embajadora del club blanco y negro y mi cuñada me hizo el vestido pero me lo hizo demasiado angosto le pegaba el cuerpo pero para no podía caminar claro ya no salimos del salón de belleza porque frente a la universidad ahí estaba el salón de belleza donde los maquillaban a todos y luego ya nos los maquillaban me subieron al carro y vámonos quise subir la escalera del cine Alameda y no pude porque no daba demasiado ajustado pero en eso pasaba un rancherito y luego me dice le ayudo señorita me dice yo señas me subió en brazos me subió a toda la escalera que había ahí al cine Alameda me bajó y le dije muchas gracias y volteé me la bajó te acuerdas de quienes hacían esas actuaciones no por mucho solo el que tenía como o sea aquí en Nueva entonces que todos se conocían Maclovio era el de Romero el rollo por otro lado el del licenciado Héctor García ese tema especial pero especial de él muy bonito oye Francisco y tú por ejemplo toda esa información todo ese no sé pues en aquellos tiempos yo estaba muy chiquillo yo escuchaba que había esas cosas pero hay periódicos donde venga eso yo tengo fotografías y periódicos creo que tengo periódicos del burlesque pero más bien tengo fotografías fíjate para algún día que por ejemplo pudiéramos hacer una reseña aunque sea copiarlos aunque sea con celular tomar las fotos y hacer una especie de video chiquito para que se conozca sí porque es una época muy bonita este porque se disfrutaba la gente estaba esperando con ansia el burlesque porque sabía que era una divertida ver a los ahora grandes profesionistas vestidos de mujer bailando siendo embajadoras criticábamos a todos los clubes de servicio y usábamos los vestidos que ellos usaban oye es que eso que mencionaste del club blanco y negro fue muy famoso yo me acuerdo haberlo escuchado del club blanco y negro que había eventos y había muchas cosas ahí ahí se reunían como siempre amigos aquí en Durango se sabe que hay grupos hay asociaciones hay amigos que se reúnen en ciertos lugares y todo el mundo sabe como en un hotel que está ahí por la venta en el que todos llegan ahí que todos se meten ahí se meten ahí y los encuentran a todos oye Francisco y qué opinas tú de la época de esa época a los jóvenes de ahora cómo lo ves tú no pues nada más ahí podemos hablar primeramente de la toma del cerro de mercado luego otro de los movimientos fuertes cuando sacamos al ingeniero Pais Urquidi a trancasos del del palacio de gobierno este que otra de las que me tocó a mí vivir pues más o menos de esas dos me acuerdo oye es que Durango desde los 90 para abajo era otro Durango muy olvidado muy olvidado pero era otro Durango se vivía se vivía ¿no? se sabía vivir sí y como que de ahí de esos años yo me doy cuenta que mucha gente ya no quiere participar en nada ya no quiere hacer nada es que empezó mucho el que dirán porque el que saliera un burlesque es homosexual ah bueno sí luego o si no este vamos a agarrar a trancasos porque hablo mal de de fulanito sí 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 pues es que esa era la letanía de antes ¿no? y como al gobierno no le convenía que tuviéramos tanto verbo para echarle directo vamos a un espacio vamos a un espacio se nos va muy rápido amigos regresamos en un momento con Francisco Cázares y esto que que usted le va a hacer recordar muchas cosas y a mí en lo personal me da mucho gusto tener la oportunidad de que en televisión podamos platicarlo con uno de los pilares y que conoce Durango de arriba para abajo regresamos en un momento